La hoja la tenéis controlada y todo eso. Sí. Vale, creo que estáis ahora mismo en la pantalla principal, ¿no? Que lo veréis todo ahora mismo en negro, menos una banda en la parte baja que pone Down Darker 3. Ajá, así es. Perfecto. Bueno, pues creo que ahora ya podéis ver algo más, ¿verdad? Sí, una foto. Vale, pues estamos en el año 1876 en Poughyton, que es un asentamiento minero y ganadero en la zona sur de Dakota, casi casi en la frontera con Nebraska. Aquí la vida es tranquila si obviamos los ajustes de cuentas relacionados con el juego, también con los líos de faldas, con los asaltos a minas ajenas, robos de ganado, atraco a un banco local, tiroteos con indios que reclaman sus tierras, etc. Lo normal. Sí, tranquilo. La vida es pasible. Sí. Sí, es una mañana normal en el asentamiento. La vida social se hace a las puertas de los diferentes negocios. Y en la puerta de esos negocios tenemos a Conrad Smith, que es un ranchero, Jack Sullivan, que es un prospector, tenemos a Winston McRae, que es un marshal, y a Emilia Cook, la doctora. Si os parece, presentad vosotros mismos a vuestros personajes y me decís qué están haciendo durante esta mañana. Pues empiezo yo mismamente. Bueno, yo soy Jack O'Sullivan, soy un prospector que llevo muchos años, muchos años viviendo en este asentamiento. Se podría decir que soy de los primeros en estar aquí cuando apenas había, pues apenas estaba el saloon y poco más. Tengo 39 años, soy ya mayor para lo que sería la vida en esta época y estoy, la verdad, bastante cansado de mi trabajo. Pues una persona de mi edad que ha estado todas las vidas trabajando en las minas, pues a estas alturas quizá debería haber intentado encontrar algo mejor, encontrar, pues lo típico, alguna beta de oro que me permitiese vivir el resto de mi vida tranquilamente. Pero a día de hoy estoy un poco buscando buscando por dónde salir y esperando para una jubilación. Y el silencio sepulcral que continúa mi relato me hace pensar que algo he hecho mal. No, no, no. Todo perfecto. Todo el mundo está preocupado para decir, para pensar un poco cómo presentar a su personaje. Así que, bueno, ¿quién será el siguiente? El siguiente es alguien que no se llama Rubén. Bueno, no, me toca a mí. Adelanto, valiente. Sí, Conrad Smith. ¿Quién es Conrad Smith? Pues, en pocas palabras, es un granjero. Es un tipo fuerte y rudo, pero a pesar de eso tiene sus estudios y es inteligente. Gracias a eso ha conseguido sobrevivir y llegar a donde está ahora. Es originario de Connecticut, pero hace 10 años se movió de su zona natal y se asentó en Pojitón. Durante sus primeros meses, durante sus primeros años, estuvo experimentando un poco con qué tipo de ganadería ganarse la vida y al final consiguió hacer un buen negocio con el tema de los caballos. Y gracias a la fiebre del oro, pues, le ha ido bien últimamente. Hace, bueno, esto lo cuento, lo que me pasó hace unos días. Como quedas, o si quieres guardártelo para cuando entréis en relación vosotros. Sí, venga, sí. Lo hago en personaje, venga. Siguiente en la lista. Vale, perfecto. El personaje que yo llevo es Winston McRae. Llegó hace unos tres años al asentamiento de Powitón. Nunca ha dicho de dónde procedía, pero, bueno, digamos que llegó con ganas de ganarse un dinero y ganarse, bueno, digamos que un renombre dentro del poblado. Llama la atención porque tiene una cicatriz bastante fea que le recorre el lateral de la cara desde la oreja derecha hasta el cuello. Vale, y durante, bueno, durante estos últimos tres años ha estado haciendo trabajillos para las granjas y, bueno, tenía bastante bastante mano con, digamos que con con los camorristas y los típicos busca busca bregas y cuatleros que pasaban por la zona y, bueno, digamos que con todos esos trabajillos tal y cual al final el sheriff del condado al final lo acabó lo acabó nombrando Marshall del del asentamiento y, bueno, y se dedica básicamente a eso, a tener a mantener a raya a pues a los a los a los truanes que pueda haber en el asentamiento y, bueno, y gracias a estos trabajillos pues ha sido ha sido capaz de, bueno, de hacerse un nombre y conseguir un dinero con lo que lo que ha podido ha sido comprarse una casa en la cual vive con su mujer y su casi recién nacido hijo Bill que tiene apenas unos unos tres meses Vale me toca mi personaje es Emilia Cook es una mujer muy joven tiene unos bueno, joven sí, joven tiene unos 32 años y es originaria de Düsseldorf en Alemania es doctora como ya sabrán la mayoría y estudió en una universidad de Bonn en su momento allí en Europa y hace un par de años vino a aquí a América a ganarse unos dineros unos buenos dineros como médica sí básicamente la única persona que estudió medicina eso es lo que entendí en el pueblo no es el único matazano eso sí del sitio y básicamente gracias a eso se ha ganado el parné estos últimos años es una mujer muy recta muy suya jovencita como ya he dicho atractiva por lo que veo la foto y eso pero aún así a pesar de ser recta muy profesional y muy seria a veces no no se priva en ayudar a los que necesitan incluso aunque no tengan el dinero necesario para las curas y demás y básicamente eso perfecto estamos todos ¿verdad? sí vale pues como decía es una mañana normal la vida social se hace en los negocios de la tienda de suministros en la puerta de la iglesia se hace también en el en el salón y cuando la gente está ociosa es ahí donde se suele y ahí es donde ¿se ve? no que se ha cortado se ha cortado un poco el final de la frase pero sí vale que sí que estáis ahí en el salón que es donde se hace la vida social y creo que esta es la situación ese es el caso ¿qué hacéis cada uno de vosotros en el salón? pues yo estoy le estoy preguntando a aquellos a los que conozco si por algún casual han visto a alguno de los hermanos Owens o al primo al primo de ellos Frank y a uno de sus amigos un tal Nick Sparker estoy digamos interesado en saber si alguien los ha visto en los últimos las últimas las últimas semanas amigo hace tiempo que los vi se llevaron un par de caballos míos dijeron que vendrían ya con la fortuna hecha pero parece que se fueron y no van a volver ahora ya sabes que soy el hazme reír del pueblo por haber regalado dos caballos por la cara bueno si alguien sabe algo yo también estoy bastante interesado y me crujo los puños yo me encuentro fuera del salón en la puerta apoyado fumándome fumando en pipa mi personaje bueno si yo probablemente era por la mañana ¿verdad? sí probablemente estoy intentando tomar un desayuno lo más cercano a un desayuno alemán que podría conseguir que no sabría exactamente de qué es pero sí un café probablemente se ha sentado a una de las mesas y a su rollo seguido tranquilito para empezar la rutina de doctora vale pues mientras estáis todos ahí algunos hablando acerca de los Owens alguien en la puerta aparece una chica que primero entra en el salón mirando hacia todos lados finalmente se acerca hacia a McCray y te mira también a ti a la doctora Cook porque ya te conoce con anterioridad la conoces se llama Hetty Hetty Pointer y se te queda mirando pero se va directa para Winston McCray y te dice Pointer Pointer gracias Hetty Pointer McCray que hay que apuntar cosas esto es una fantasía si Marshall McCray dime querida estoy muy preocupada creo que mi hermana ya le ha comentado algo ¿verdad? si no se nada estoy intentando estoy indagando he venido aquí a preguntar a ver si alguno había visto a Neut si ya le he dicho que llevamos sin verlo casi dos semanas no más de dos semanas ya ya pero bueno quizás han tenido contacto con él o con ellos alguno de los del pueblo que no hayan bajado directamente al asentamiento igual en alguna granja de de por fuera créame si si no ha venido a hablar conmigo si no ha pasado por aquí si no ha venido a hablar conmigo es que no ha pasado por aquí bueno algo le ha pasado por favor muévase tienen que buscarlo si por supuesto no te preocupes doctora Cook estoy en ello si yo ya iba a decir por favor dígale algo y viendo que probablemente sea una fue una enfermera no me sale la palabra una paciente mía pues me muestro preocupada y me acerco ¿sucede algo Miss Pointer? sí doctora Cook es Newt mi novio hace más de dos semanas que no lo veo está trabajando con los hermanos Owens en su mina y vienen casi no todos los fines de semana vienen a a hacer una visita o a comprar suministros pero ahora hace ya dos semanas que no vienen por aquí y estoy muy preocupada eso es muy raro en Newt él no es así algo ha debido pasarle por favor convenza al señor McCray de que salga a buscarlo por favor de acuerdo me gira me gira el señor McCray un poco tengo un rostro serio pero quizás me noto un poco enfadada señor McCray por favor debe hacer su trabajo como profesional debería ayudar a la pobre señorita Miss Pointer o señorita Miss Pointer Miss Pointer perdonad pero no no es necesario que me digáis que es lo que tengo que hacer ya 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 lo sé lo siento lo siento mucho de verdad pero es que estoy desesperada no sé a quién acudir si no puedo acudir a la autoridad para buscar a Newt y no hay nadie que entienda que tiene que haberle pasado algo no es normal que no haya venido en dos semanas bueno tendremos que ir a buscarlo y le salgo en ese momento yo y pido un ah te has salido tú claro me voy a buscar me voy a buscar me voy a buscar al caballo yo entro y me siento a pedir un whisky yo una vez este señor se mueve yo me acerco a Miss Pointer y con una mano bueno no no de frente le digo no se preocupe seguro que lograrán encontrar a Newt pues sí pero me temo que algo le pueda haber pasado usted debería ir también usted es doctora si algo le ha pasado tendría que ayudarle usted podría estoy muy nerviosa lo siento lo siento no se preocupe Miss Pointer tiene usted toda la razón quizá haya algún tipo de accidente en las minas pero seguramente no haya sido nada grave aún así quizá estén atrapados y no puedan salir en ese caso me temo que sería más útil fuerza bruta pero aún así acudiré gracias de verdad que se lo agradezco enormemente estoy convencida convencida de que algo le ha pasado estarán atrapados quizá se haya partido una pierna cualquiera sabe pero no es normal que en dos semanas no hayan podido venir no se preocupe Miss Pointer seguro que estarán sanos y salvos en cuanto se vaya la luz del día yo al escuchar que tienen las piernas partidas o que se puede dar el caso de eso me acerco y digo perdone señora Pointer ¿de qué hablaba? ¿le puedo ayudar de alguna forma? sí sí es ¿quién estaba hablando? que ahora mismo no tengo claro qué personaje yo Conrad Smith el granjero ah perfecto sí se trata de Newt mi novio trabaja con los Owens y hace dos semanas que no vienen por aquí y estoy preocupada creo que algo les podría haber pasado sí algo le podría haber pasado algo le podría haber pasado bueno dígame ¿le puedo ayudar en algo en concreto? pues no lo sé no lo sé he estado hablando con con el señor Macri y con la señora Cook para que por favor vayan a buscarlo la doctora es posible que sea de ayuda en el caso de que alguno esté herido y el señor Macri es el quizá necesiten más ayuda no lo sé les puedo ofrecer a lo mejor un caballo si lo necesitan iré a hablar con ellos para ver si tienen ya un plan bueno se lo agradezco enormemente de verdad que si si ninguno de ellos ha venido en tanto tiempo es que algo debe haberles pasado y probablemente un grupo de búsqueda sea lo más indicado no se preocupe y salgo hacia hacia afuera murmurando ya me lo agradecerá cuando los encuentre en tanto yo que he oído apenas retazos de la conversación miro al al camarero oiga disculpe que hay de cierto si dígame amigo que hay de cierto en los rumores de los Owen que quiere decir en que hay de cierto venga no me gana con tonterías usted sabe que sabe que se han ido hacia allá que parece que han encontrado algo en Sullivan's Gap algo grande lo so los Owens acérquese a amigo me aprofito mira pues debe haber deben haber encontrado algo grande sí porque cada vez que vienen por aquí lo menos que traen es 50 dólares en plata y ya le digo que son lo menos que traen lo normal es de 200 dólares hacia arriba y 200 dólares en plata a la semana le puedo garantizar que es muchísimo dinero algo grande debe haber allí pero nadie sabe dónde está 200 dólares y es cierto de que hace mucho que no vienen pues no me había parado a pensarlo hasta que he escuchado a esta señorita hablar y sí que es cierto hace al menos dos semanas que no viene ninguno de ellos por aquí lo normal es que vengan por suministros y se tomen algo aquí en el aquí en el salón o hablen con las chicas un rato ya me entiende entiendo ¿el Marshal está informado de esto? supongo que sí no lo sé no sabría decirle está bien muchas gracias en el pueblo todo el mundo lo sabe le dejo más de la cuenta de de lo que me ha costado el whisky y salgo en busca del Marshal te guiña un ojo agradeciéndotelo y y sigue con su tarea ¿qué hacéis a continuación? yo nunca lo llegué a decir pero por la conversación se supone que que Cook bueno que yo fui a buscar también al Marshal y a hablarle del tema de que podría ser de utilidad trabajo médico en la situación ok ¿y dónde estáis todos ahora mismo? yo estoy fuera digamos que preparándome para subirme al caballo y ir hacia hacia Sullivan's Gap ya estamos prácticamente todos decididos de que vamos a ir juntos hacia Sullivan's Gap ¿no? sí que vamos a ir a buscar al Marshal pero que vayamos a ir juntos aún no sí básicamente vamos todos a buscar al Marshal no tenemos noción de que estamos juntos yo al menos vosotros dos yo al salir de la taberna quería dirigirme a estos dos con los que habría hablado la señora Pointer y decirles que me uno a la entre comillas caza de de los dos señores de los Owens y que si necesitaban cualquier cosa relacionada al tema de los caballos que podían contar conmigo de acuerdo entonces estáis los cuatro juntos hablando entre vosotros y poniéndoos de acuerdo bueno sí supongo que salgan para afuera y en el orden en los que salimos llegamos hasta hasta el Marshal si estaba en la misma puerta cada uno le puede explicar sus motivos y él puede extrañarse de lo rápido que vuelan las noticias vale queréis relear esa parte sí no estaría mal venga adelante me acerco al Marshal que supongo que estará quitando las cuerdas para sacar ya su caballo y le digo Marshal caballero disculpe pero he escuchado la conversación que tenía con la señorita Pointer y me gustaría ayudarle quiero encontrar a esos dos hermanos a los hermanos Owen bueno la ayuda nunca es nunca está mal vista siempre es bienvenida no sabemos tampoco que pueda haber pasado en esa mina bueno quizás me haga falta un brazo fuerte acompáñeme porque no puede contar con mis dos brazos para ello mira hace tiempo se llevaron caballos míos y hasta ahora he creído que simplemente me los robaron y han salido con ellos se han ido completamente y no volverán y la verdad es que cada vez dudo un poco más pero quiero que paguen si mis sospechas anteriores eran ciertas así que tenga en cuenta caballero creo que el señor uno de los de los de los señores el señor Newt se va a casar con con la que es mi cuñada la señora pointer puedo dar fe de que ese señor es una persona honrada y si se llevó sus caballos y no los ha retornado o no le ha pagado el justo precio por ellos debe ser porque debe tener algún tipo de problema confía en ellos mi ojo no suele engañarme así que confío en su palabra pero ya sabe si se da el caso me lo tendrán que pagar por supuesto no hay problema bueno usted decide el plan que seguiremos bueno por lo pronto por lo pronto lo que lo que haremos será acercarnos hasta Suleiman's Gap es lo más es lo más lógico digamos que allí es donde donde estaban donde estaban ellos trabajando perfecto saldremos hoy si de hecho estoy preparando el caballo para para ir hacia allí señor McCray si dígame no sé si me recordarás soy Jack O'Sullivan si por supuesto si soy aquí del pueblo oiga no he podido evitar fijarme van a algún lado bueno nuestra intención es acercarnos hasta Sullivan's Gap como ya habrán escuchado durante mi estancia en el saloon estaba preguntando van a buscar a los Owen ¿verdad? correcto está usted en lo cierto ese es nuestro ese es mi objetivo y ahora mismo el señor Conrad es si no es Conrad ¿no? ¿perdón? ¿qué? ¿cómo? es Conrad Conrad el señor Conrad pues ha tenido la amabilidad de ofrecerse acompañarme así que el señor Conrad entre usted y yo me acerco un poco más a él el señor Conrad tiene cierta fama de provocador y de causar estragos ¿no cree que alguien como yo que conoce las minas y puede tantear el terreno sería una mejor compañía? bueno ¿por qué no? también también a veces es mejor tener a los buscabregas bien vigilados ¿ya me entiende? coincido coincido pues si no es mucha molestia me quito el sombrero me gustaría acompañarle en su gesta no 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 tendría inconveniente en que nos acompañara ya le comento al señor Conrad que un brazo fuerte nos puede venir bien no sabemos lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos a a Sullivan's Gap está bien así podremos ver un poco cómo es la zona me giro y miro también a Conrad buenas tardes señor Conrad bueno buenos días perdón buenos días señor Conrad hace un buen día bueno yo a pesar sí señor Conrad ha caído estoy silenciado sí está usted lo cierto un buen día así que nos acompañará usted también en nuestra pequeña aventura así es yo seré el encargado de que no te se le metan piedras en los zapatos le aseguro que eso no será ningún problema yo a pesar de que fui la primera en salir llego la última probablemente porque me desvié para coger uno de los botiquines que llevo ahora en la mano y voy medio trotando para llegar a tiempo y que no se vaya el señor McRae veo a Osulivan Osulivan sí y a Connor no me sale Conrad Conrad les saludo rápidamente Mr. Osulivan Mr. Conrad y me acerca a McRae Mr. McRae me gustaría ofrecer mis servicios como me gustaría ofrecer mis servicios como doctora y acudir en busca de Newt y los hermanos Owen pues es una magnífica idea porque no sabemos lo que nos podemos encontrar y en el caso de que alguno de ellos esté herido que mejor que una atención en un primer momento es usted más que bienvenida muchas gracias señor McRae ¿está seguro Marshall de que una mina es un lugar seguro para una señorita? no sé te mira un poco por encima de la verdad una mina es igual de seguro para una señorita como para nosotros caballero efectivamente las minas son lugares tremendamente peligrosos para cualquier tipo de persona y la doctora está más que cualificada para supervisar la situación está bien me basaré en la experiencia y no en el género puntuó que esto es por la época lo hemos cogido leí la parte de las net que decía vale pues finalmente os termináis de poner de acuerdo preparáis los caballos o las monturas que tengáis con vuestros pertrechos para salir de expedición y enfiláis un camino que sale del pueblo lo vais dejando atrás y vais entrando en una zona entre parches marrones y parches verdes los tonos de color que hay la paleta de colores bitonal entre marrón de tierra seca y verde de alguna zona de arboleda o de matojo la zona en sí en principio empieza como llanura pero os vais dirigiendo hacia una zona de colinas en la que también se activan cañones vais bordeando también una serie de ríos y os vais alejando del pueblo sabéis que Suleiman's Gap está a unas cuantas horas de viaje a caballo vale una vez que lleguéis a Suleiman's Gap no tenéis muy claro que tenéis que hacer ni que tenéis que buscar por allí eso ya lo veréis en ese momento pero de momento os vais dirigiendo hacia aquella zona vale vais pasando por distintos paisajes y al cabo de unas cuatro horas de viaje aproximadamente por fin llegáis a una zona de riscos y cañones bastante escarpados con unos pasajes estrechos y senderos que empiezan a conducir hacia las colinas y en ese momento os planteáis el que hacer a continuación habéis llegado a la zona pero no sabéis hacia dónde ir ¿qué queréis hacer? le pregunto a mis compañeros en especial al prospector le digo ¿habéis estado alguna vez por aquí? no la verdad es que no nunca me he paseado por aquí aunque la verdad es que si buscamos una mina creo que podría dirigir si vamos a algún lugar alto podría suponer donde podría haber algún yacimiento interesante genial ¿en qué dirección deberíamos seguir entonces? miro a ver si existe algún tipo de cuesta o linde accesible desde la cual pueda mirar alrededor el terreno desde una perspectiva más amplia si hay un reborde un poco elevado no puedes subir mucho porque ya empiezan las paredes muy escarpadas de los cañones pero si te puedes elevar unos cuantos metros y desde ahí tener una visual un poco mejor muy bien si me esperan aquí me acercaré e intentaré encontrar algún lugar de interés de acuerdo bueno me dirijo hacia el reborde y supongo que tendré que hacer alguna tirada no sé exactamente cómo funciona si de hecho haz una tirada de geología abre la ficha de personaje si supuse que sería tan fácil como eso tiene que poner geología en algún lado si en la parte de derecha hay una serie de habilidades que se escriben a mano que son la ciencia y cosas así y tienes que tener por ahí geología si no me equivoco geología aquí está muy bien ¿y se tira el verde o el morado? tira el morado vale desde donde estás no consigues ver ningún indicio de alguna zona en la que pueda haber una mina el tipo de terreno es muy monótono y la única manera de saber si es una zona explotable sería poniéndose a excavar y no es para lo que estás ahí muy bien vuelvo con ellos y les informo el resto el resto que hace pues a mí me gustaría bajarme del caballo y ver si por el suelo hay algún rastro de caballos o de alguien que se haya movido por la zona para seguir simplemente y ver pues haz una tirada de seguir rastro verde o negra cual de los dados tendría que ver en realidad da un poco igual hay uno que lo que hace es que te saca los dados con todos los bonificadores y pero la tirada esta que ha hecho con el color que lo haya hecho es el ideal vale si es la verdad de momento vale de momento después de estar un buen rato rebuscando por el suelo has encontrado muchísimos rastros muchísimos pero tantos que no no sabes de cual fiarte si ves que esos rastros pasan por una zona que parece que es un sendero que atraviesa todos Olivas Gap pero claro es la zona de paso y la zona de tránsito por la que van todos los viajeros ves un tanto rastro de gente que ha viajado en Montura y gente que ha viajado incluso a pie vale no se ve ninguna rodera ¿no? típica de carro-mato o carro ¿no? sí también también pero tampoco sabría decir ni si va en un sentido o en el otro hay varias que se cruzan es complicado distinguir hacia donde va cada una no se ve ninguna voluta de humo en el horizonte ni nada que pueda remarcar digamos que algún asentamiento o alguna caseta o algún fuego o lo que sea ¿no? entiendo que no no nada así ¿esto qué hacéis? yo probablemente me mantenga en el caballo lo habré parado para mientras mis compañeros están haciendo sus cosas pero seguiré ahí arriba quizá si en pleno aburrimiento mi equipamiento médico y compro que esté todo en orden y ya me mantengo ahí hasta que el resto haya terminado con lo suyo ok ¿alguna idea Marshall? pues no sé porque el emplazamiento concreto de la bueno entiendo que no conocemos el emplazamiento concreto de la mina sabemos que está por aquí pero no eso es lo han mantenido en secreto porque no quieren que nadie pues no nos queda otra que vagar un poquito por aquí intentando y ver si tenemos la suerte de conseguir ver donde tienen la excavación el viaje ha sido largo si nos ponemos a buscar seguramente anochecerá aquí y la noche es muy fría en los desiertos ¿estás seguro que merece la pena dar vueltas sin ton ni son? si tiene usted alguna idea mejor compártala no 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 está bien seguramente seguramente encontremos el asentamiento antes de de que caiga el sol aún es pronto vale deben ser alrededor de la la tarde vale pues dedicáis un par de horas sí sí los americanos madrugan mucho seguís vagando un rato por la zona mirando entre las distintas marcas en el suelo pasa un par de horas y podéis volver a repetir las tiradas tanto la de seguir rastros como la de geología vale pues voy a tirar seguir rastros cuál es la verde hemos dicho que era mejor sí así es el sistema es tirar un de 100 y que caiga por debajo de tu habilidad correcto eso es eso es y cuanto más bajo mejor entiendo he jugado dos partidas y todavía no sé cómo va sí bueno digamos que hay también niveles supongo que la base es el sistema séptima edición ¿no? entiendo ¿verdad Jackson? sí eso es hay niveles de dificultad si se saca por debajo de la mitad y luego por debajo de la quinta parte es un poquito mejor etcétera sí pero de momento no os hará el caso también hay otra mecánica y es que podéis invertir puntos de suerte para conseguir sacar una tirada que necesitéis sacar sí o sí ¿vale? o también forzar la tirada ¿vale? que forzar la tirada es justificar narrativamente como qué hacéis más para volver a repetir la tirada en el caso de que se falle puede tener una consecuencia negativa ¿vale? ¿cómo funciona eso de forzar un punto de suerte hacer una tirada de suerte? no es una vez has tirado ¿vale? por ejemplo veamos la última tirada que he hecho yo ¿vale? yo saco un 95 en este caso es muy extremo pero bueno sí, sí ya lo veo digamos que yo para sacar la tirada tenía que haber sacado un 40 ¿vale? entonces si yo tuviera por ejemplo me lo invento 60 puntos de suerte ¿vale? no sé los que tengo mira, tengo 50 ¿vale? yo podría decidir gastarme los puntos necesarios para llegar a conseguir un 40 es decir de mi tirada podría coger y restar tantos puntos de suerte los necesarios para sacar ese 40 ¿vale? en este caso pues a ver son 55 puntos y no los tengo para gastar ¿vale? pero a veces claro esto lo que te permite es que si a veces fallas de 1 fallas de 2 fallas de 3 pues claro te gastas un puntito de suerte y bueno y consigues la tirada ¿vale? lo que pasa que ojo que la suerte se pierde y no se recupera fácilmente y luego después hay ciertas tiradas o sea la suerte a veces se tira pues para según qué cosas y es interesante tenerlo tenerlo en un buen valor ¿vale? sí entiendo gracias es una reserva para ir salvándose entonces sí es una cuanto más gastes menos te puedes salvar claro luego después hay otras otras situaciones en las que pues el máster te la tira por suerte y claro cuanto más baja la tengas más difícil ¿no? pero bueno a ver ahí está el que el que tengas tú ahí ese pool de puntos para ir gastando en función de bueno de cómo te vayan las tiradas ¿vale? yo evidentemente no voy a gastar primero porque no los tengo ¿no? pero a veces puede pasar que te falten 5 puntos para conseguir un éxito y claro pues si la tirada y el momento es un momento crítico lo típico de que estás buscando algo súper importante y tal y cual y fallas a lo mejor la partida depende de que saques esa tirada ¿sabes? eso es tal y como lo explicas me da cosa gastar los puntos de suerte pero no bueno no pues hay que negarse claro bueno porque al final ¿me entiendes? bueno veamos cómo evoluciona la aventura ¿no? tener en cuenta que en Tulu es muy muy probable que los personajes acaben o muertos o locos entonces no, no sí estadísticamente es así eso va al juego estadísticamente es así lo digo por eso porque muchas veces claro a veces dices bueno es que mi personaje se ha muerto y no me he gastado ni un solo punto de suerte ¿me entiendes? tampoco tiene mucho claro tampoco tiene mucho sentido ir guardando la suerte ¿no? pero bueno perfecto y luego la otra alternativa también es lo de forzar la tirada eso es que es justificar lo que he dicho justificar de alguna manera narrativamente voy a poner ahora un ejemplo y si está justificado se repite la tirada de nuevo si se tiene éxito o se tiene éxito de manera normal y si se falla pues puede tener una consecuencia negativa como ejemplo siempre pongo el forzar una cerradura alguien hace una tirada para forzar una cerradura y falla pues dice pues mira voy a intentar ahora acercarme y mirar con una linterna tengo un juego de ganzúa mejor voy a probar a cambiarlo desde otro ángulo no sé qué y repito la tirada si se tiene éxito se abre la puerta sin problema si se falla yo puedo decir que o bien se parte la ganzúa dentro y ya queda inutilizada y quien es el propietario se va a dar cuenta ya que han intentado forzar la cerradura o puede ser que se le caiga el juego de ganzúas al suelo y haga ruido siempre algo con alguna consecuencia negativa vale pues nos falta también el Jack O'Sullivan ¿no? ¿podría repetir la tirada de geología? pero ¿el terreno ha cambiado? es que si sigue siendo el mismo os habéis movido o habéis o habéis estado desplazando por la o si prefieres hacer una de de seguir rastros no bueno de seguir rastros yo no soy sería él vale que era el que había dicho que la iba a hacer vale eh con ¿no? sí sí entonces ¿podría por ejemplo gastar 15 puntos de suerte en convertir mi última tirada en un éxito? sí eso sería posible te tienes que restar manualmente de la de la hoja de personaje te tienes que restar manualmente los puntos unos de 15 menos de 65 he bajado a 50 y he seguido unas huellas que me han llevado a algún sitio interesante que vale pues entre todas las huellas eh te has encontrado también las huellas de algún animal grande vale son huellas como de algún tipo de un puma o algún tipo de animal de ese tipo que se mueven por un sendero de la zona y cruzan por las mismas huellas donde donde ha estado la gente y también ves eh huellas también como de de varios eh caballos mulas no lo sabes muy bien no lo tienes claro también que se dirigen hacia las colinas por una zona parecida o sea una zona cercana a donde se ven las huellas del puma pues eh se le indico a mis compañeros y digo ¿y si probamos a seguir estas huellas? ¿seguir las huellas de una bestia? nos llevará a su guarida seguramente allí no habrá nada de interés tú lo has dicho una guarida una cueva a lo mejor vamos creo que los Owens son más inteligentes que ponerse a cavar en la guarida de un puma mira llevan dos semanas sin aparecer me parece que pueden haber metido la lata bien creo que es un poco pronto para pensar en lo peor pero está bien podemos acercarnos por allí y entonces quizá el terreno me diga algo más sobre la localización de una mina Marshall ¿qué opina usted? es buena idea acercarse quién sabe a lo mejor siguieron los rastros para encontrar algún sitio donde huarecerse de algún algo de alguien quién sabe sí quizá las bestias les encontraron antes que nosotros seguirles sea quizá una opción no quiero ser agorero por la señorita Pointer y el hecho de que su novio esté por allí pero perderse tanto tiempo en este lugar tan desolado vayamos yo por si acaso estoy preparado para sacar mi Winchester y disparar porque bueno son boom así las bestias salvajes son un poco agresivas tengo biología podría ver si las huellas son de algún tipo de animal en específico o podría intentarlo podría probar pero necesitas hacer algún éxito especial porque tu especialidad de biología evidentemente no es animales no creo que sea prueba a ver claro el verde ¿no? míralo vale y además es hembra te puede decir la edad del animal vale pues con esa tirada es evidentemente es un puma es un puma bastante grande y las huellas son muy recientes tiene que estar muy cerca vale le informo de ello a los demás que probablemente la criatura o el puma en específico el puma se encuentra y ha pasado por aquí hace muy poco arquea una ceja como sorprendido señorita no conocía yo esta habilidad suya una de sus trocos ha seguido ha sido capaz de de leer los rastros como en un libro abierto estoy gravemente sorprendido vengo de una buena universidad de hecho te fijas en que se te ilumina la mente con esa tirada y detrás de unos matorrales puedes ver el agujero en la pared en la que es muy probable que esté la madriguera madre mía le señaló a los demás el sitio que mirad puede que haya ido por ahí me saco el chester y digo venga oiga 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 usted está muy acelerado de verdad quiere pegarse contra un animal así de pronto llevamos cuantas horas ya dando vueltas por el desierto no hemos venido aquí a cazar relaje su sed de sangre caballero hemos venido a encontrar gente cuantas menos vidas se quiten mejor hacer todos una tirada de descubrir 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 a la derecha el tercero ok toma ya vale vale pues tres de vosotros tenéis éxito y dos éxitos difíciles y un extremo pues los dos que habéis tenido éxitos difíciles os habéis dado cuenta con el rabillo del ojo que en la parte de arriba de uno de los riscos se ha movido una sombra se ha movido algo algo se ha desplazado por allí y Jack O'Sullivan ha visto algo más ha visto eso mismo pero también un destello un brillo eso que se ha movido era algo brillante es muy es muy inaccesible el lugar donde estaba aquello sí estáis viendo la imagen ¿verdad? ah sí sí imagina imagínate que hubiese sido por aquí donde estoy haciendo ping no se ve no se ve ¿y ahora? no un momento por aquí por ejemplo por aquí vale ¿han visto eso? sí me ha parecido ver una sombra una sombra yo he visto que algo brillaba como si fuese un reflejo del sol algo de metal o algo algo de metal ¿qué cosa tan curiosa? una cantimplora no lo sé no he podido verlo brillaba mucho me ha deslumbrado me sorprende que a ustedes no está bien tenemos que pensar en nuestro siguiente paso vamos a entrar directamente en en una en una madriguera de animales haremos algo de ruido y veremos si sale algo pero hombre de dios inconsciente ¿de verdad quiere asustar a los animales para que salgan en defensa? no se puede ningún plan no sea tan de ser bravo por favor perdón ¿quién has dicho que tiene razón? ¿él o yo? hostulio perdón bueno acerquemos y miremos ya luego decidiremos ¿puedo volver a hacer una tirada de geología para ver si la madriguera realmente no sé qué es lo que quiero mirar o sea si la madriguera es bueno es que realmente no hace falta mirarlo se ve una cueva no se ve nada hace una tirada y te puedo decir si es natural o si es artificial algo así te puedo decir fuck ¿dónde estaba esto? siempre lo pierdo aquí geología vale pues muy justito pero tienes éxito tiene todo parece indicar que es una cueva natural que esta excava pero no de manera no por un humano no de manera artificial vale o sea lo razonable sería pensar que el propio puma había encontrado el agujero y ha seguido excavando para hacer su madriguera ahí la cueva es completamente natural sea lo que sea creo que no es lo que estamos buscando es el caso ciertamente no debe ser donde los Owen y Newt estaban encontrando aún así mucha pinta de mina no tiene eso está claro sí pero es la única pinta que tenemos aceptamos una tirada de suerte ¿veis? aceptamos una tirada de suerte eso vaya por dios vaya bien pues voy a hacer yo otra por mi cuenta porque habéis sacado dos éxitos y dos fallos vale tirada de escuchar escuchar como una tapia bien bien vale doctora ¿te parece que del interior de de la madriguera se oye un gruñido? no detecto si humano o animal no bueno por el sonido si fuese humano imitaría muy bien al de un animal dentro hay definitivamente un animal no no suena muy amigable quizá no deberíamos acercarnos demasiado coincido con la doctora pues seguiremos gustando bueno sin embargo no perdamos el lugar de referencia si si en algún momento si pasan mucho muchas horas y no no encontramos nada quizá podamos venir aquí a investigarlo vale ¿qué opina usted Marshall? esa es mi frase de cabeza no es mala idea de todas maneras de todas maneras tendríamos que andar con ojo porque esa sombra y ese destello que se ha visto ahí encima de la loma me me dice que quizás no estemos solos en la zona deberíamos estar deberíamos estar atentos no sé qué decirle Marshall podría haber sido cualquier pluma o cualquier cualquier manojo soplado por los vientos un destello metálico ya le digo que no lo hacen las plumas si quiere podemos intentar bordear y intentar llegar hasta allá de arriba aunque puede costar algo de trabajo tampoco sería mala idea inspeccionemos la zona hagamos algún rodeo o algo si podemos encontrar alguna manera de subir allí de manera fácil está bien damos una sí nos caminamos pero o sea caminamos vamos en el caballo pero sin alejarnos mucho de lo que es el centro la cueva como centro trazamos un círculo alrededor vale veis una zona por la que podríais empezar a subir pero desde luego que no a caballo y probablemente habría un tramo en el que tendríais que trepar para poder subir hasta la zona en la que habíais visto el destello o la sombra bueno pues voy a subir le acompaño a Marshal bueno quizá el señor uy Conrad le poneros el nombre ahí abajo que es más fácil por la foto puedo distinguir quién es quién pero el nombre no caigo quizá el señor Conrad sea más útil ahí arriba no sé cómo cambiar el nombre así que vete a la rueda de configuración esta a la derecha vale y ahí ya bien entonces alguien va a intentar subir sí vale vale pues empiezas a moverte por una zona un poquito más escarpada subiendo entre unas cuantas rocas y llega un momento en el que ya vas a tener que saltar y agarrarte de alguna manera a una parte un poquito más elevada pero no es especialmente complicado haz una tirada de trepar simplemente para ver si llegas no vale vale pues vas haciendo parkour prácticamente subes con mucha facilidad consigues llegar al punto en el que has visto la figura y no encuentras a nada ni a nadie si quieres haz una tirada de haz una tirada de seguir rastros vale wow he hecho un copy sí sí esa parte igual no sabría decir hacia dónde se dirige el rastro porque prácticamente como si se mezclase con alguna algún tipo de desprendimiento de roca y han dejado de de ver las las huellas pero en la zona en la que habíais visto la sombra o el el brillo el suelo sí que se ve lleno de pisadas pero son pisadas muy curiosas son son pisadas de unas botas pero unas botas a las que no están acostumbrados no son unas botas de cowboy no son unas botas normales no supongo que no conozco el tipo de pisada ni nada simplemente son extraños eso es vale ok pues viendo que no hay nada más que ver por aquí en esta zona bueno aprovechando la altura puedo mirar al horizonte y ver a ver si evidentemente hemos llegado a la conclusión de que Samad Liguera no es la mina de los de los Owen pues no sé intento mirar tan anza a ver si veo alguna alguna algo en una de las ciudades que hicisteis antes cuando encontré las huellas del Puma visteis también las huellas de alguna montura que también se dirigía por otro sendero muy escondido entre las rocas pero un sendero que empieza a subir por la zona opuesta a esa pared hacia la montaña ajá vale pues quizás ese sea el el camino bueno pues bajo para bajar tengo que tirar también por Tepat no no hace falta con la tirada con la tirada que has hecho antes no hace falta has encontrado un camino sencillo para bajar y no hay problema vale bueno pues cuando llego a la altura del del señor Suleiman mis sospechas se corroboran ahí arriba ha habido alguien he visto pisadas en esa zona entonces llegamos debemos este mar la precaución mientras estemos por aquí entiendo que bueno habiendo llegado a la conclusión de que esa guarida no es el sitio que buscamos quizás deberíamos seguir el otro rastro que encontramos coincido con usted es la más sensata opino igual recogemos los bártulos que hayamos dejado por ahí si hemos dejado un bártulo y nos movemos pues empezáis a adentraros por el sendero que es un sendero muy hecho y ahora os dais cuenta de lo complicada que es la zona sobre todo para detectarla que es como si dos paredes del cañón estuviesen tan juntas que hasta que no estás justamente delante no te das cuenta de que en realidad están separadas y hay un pequeño paso por el que se puede transitar de manera incómoda pero se puede transitar hace como un efecto óptico y que parece que no hay que es una pared y de pronto os ponéis delante y ya se ve como hay un camino vale empezáis a pasar por esa zona las paredes son muy elevadas tendrán en algunos tramos incluso llegarían a los 35 metros de altura un pasaje muy oscuro porque con esas paredes tan altas apenas llega la luz a pesar de ser pleno día y el sol pegando sobre el terreno y calentando muchísimo y perdonadme un momento que se me han quedado sin volumen sin batería los auriculares ok ok no nos oye podemos inventarnos Lore maravilloso ya hemos encontrado los Oven vaya que cosa estaban aquí sentados haciendo aquí una estaban en la huella de Puma ya estoy por aquí ¿me escucháis? vale genial vale pues vais avanzando por este sendero y es tan oscuro perdón es tan oscuro como para que sea necesario luz artificial no vale no 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 simplemente de si si es como estar en un bosque muy frondoso muy frondoso la luz del día pero muy frondoso como una zona zona sombreada tirad escuchad todo el mundo ¿no? sí vaya por dios escuchar wow wow toma ya Conrad lo escucha todo wow pero bueno bueno ya vendrán luego las tiradas malas yo aviso que esto es estadística los tres que habéis tenido éxito escucháis claramente en la parte superior un poco más adelante de donde estáis vosotros pero en la parte de arriba choque de algo metálico y concretamente tanto McCray como Smith os da tiempo a levantar la cabeza y mirar y veis de nuevo algo un destello mmm allí ¿qué demonios? ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? escucháis de nuevo ese ese choque metálico que empieza a avanzar en el mismo sentido a lo mejor son indios me saco la Winchester no quiero preocuparos pero hay que estar listos para cualquier situación ¿pero qué dice? los indios no frecuentan esta zona ni suelen tener cosas de metal pero si no han contestado a lo mejor no sé ¿hola? no responde nadie bueno sigo pensando que tiene que tener una explicación lógica no creo que bueno supongo que nos hemos parado y valoraremos si avanzar ¿no? alguien nos está rondando tener cuidado sí saco el saco el Winchester y me lo cruzo delante de la ¿sabes? de la montura para tenerlo a mano yo me inclino hacia la cabeza de mi caballo lo acaricio intento ver cómo es su su actitud cómo cómo ha reaccionado ante ese ruido si está tranquilo si está un poco resaltado nada todo con tranquilidad bueno si relámpago no lo ha escuchado no tiene que ser importante ¿relámpago? sí los caballos tienen nombre por cierto bueno pues yo que sé continuamos tampoco pensar a disparar hacia arriba ¿verdad? nada no sería una buena idea que luego las balas caen para abajo sí así funciona la gravedad digo mientras muevo los ojos con yo que sé no sé qué adjetivo es el que busco como diciendo estos granjeros hay rolling ¿no? de estos vale pues seguís avanzando me imagino que mucho más alerta que antes el camino continúa igual sigue subiendo hacia las colinas los los techos empiezan a a a cortarse son cada vez más bajitos digamos que las las paredes laterales son cada vez más bajitas porque estáis subiendo por el sendero y en un momento dado al doblar un recodo os encontráis delante de vosotros algo que os sorprende sobremanera os encontráis un un tipo en pie vestido con una armadura de conquistador con un casco de pico que que empieza a gritar incoherencias o para lo que vosotros son incoherencias está gritando en algún idioma que no sé si conoceréis en el caso de la autora yo miro a la alemana y digo conoces algo de lo que dice este loco no lo sé así que hace una tirada de idioma de alemán de alemán ok desenfundo mi arma yo también me ha asustado en el momento en el que desenfundas él desenvaina una espada no era yo no era el único que tenía armas fuera marxal tu gesto le parecía amenazante marxal yo tenía el witch este cruzado sobre el pecho sobre bueno sobre el caballo lo que pasa que supongo que al ver el gesto de sacar la pistola se ha puesto nervioso lleva una adelanto y pongo la mano gente y ahora tiro el tal vaya por dios no sea alemán vale oh dios bueno espérate gasto un par de puntos de suerte gasto un gasto un gasto un punto de suerte está hablando efectivamente alemán pero está gritando de una manera tan incoherente que no consigues entender muy bien lo que dice es un tipo bizarro alto muy delgado con la piel quemada del sol con el pelo enredado largo blanco con barba vestido con una camiseta hecha casi jirones y luego contrasta con la armadura que lleva lleva una coraza lleva un casco de conquistador una espada que ahora mismo ha desenfundado y está gritando incoherencias ¿ha gastado el punto de suerte? si he gastado el punto de suerte vale pues lo que entiendes entre los distintos gritos y las incoherencias que dice dice soy el capitán Rudolf Zimmer sirviente de sus majestades el rey fernando y la rey españa lo reclamo esta tierra en el nombre de sus majestades y demando que me traigáis comida y agua para no haber entendido cualquier otra riqueza con la que queráis ganar los favores de dios y de españa atendedme salvajes adiós demando vuestra obediencia en el nombre de españa para no haber entendido bien la cantidad de información me quedo un poco confusa no sé muy bien doctora ¿entiende a este sujeto? actúen rápido por desgracia sí o esta espada separará su cuerpo de su alma pero ¿qué está diciendo? traduzca algo básicamente que quiere comida y al parecer viene el nombre del rey y la reina de España no entiendo muy bien Europa ¿un europeo? ¿qué hace aquí un europeo? no tengo ni la menor idea no tengo ni la menor idea pero al parecer viene de un país que no es Alemania lo cual es un tanto confuso vale hace una tirada una tirada de psicología ok vale perfecto por por lo que ves y como habla el tipo es alemán seguro vale está claro que de alguna manera que ha que ha perdido la cabeza como un censer no de acuerdo y no todo lo que todo lo que grita del rey en la cabeza obviamente a estas alturas te suena que no es verdad ya perdón ¿puedes repetirlo? se te ha cortado un poco ah vale vale que que el tipo es alemán pero que ha perdido completamente la cabeza y que en el año 1876 diciendo que viene en nombre un poco de contexto histórico sí no no parece estar muy bien rápido denme comida y agua yo me quito la cantimplora y la desenrosco le muestro que hay agua dentro y se la acerco le digo en inglés claramente suelta la espada o sea sword suena bastante similar al alemán sword así que supongo que me entenderá aún así puedo traducir si tanto pues vamos a ver si te entiendes no tiene ni idea de lo que le has dicho pero tradúzcame doctora por favor ya voy ya voy que valores más ajustes tiene una condenada espada en la mano tiro lenguaje ¿no? sí vale vaya por dios es igual un 89 vale aprende a hablar alemán él pilla algo pilla algo de lo que le estás diciendo pero ¿qué le estás diciendo? que que le ofrecemos agua arma fuera por favor vale se la está ascendiendo o sea le estás acercando a la cantimplora o yo se la estoy acercando vale pues mira con con recelo pero ve que lo que llevas es agua o que por lo menos le estás ofreciendo y se acerca baja la espada y se acerca y con la mano izquierda la tiende hacia la cantimplora para coger tira psicología el que le esté acercando la cantimplora que tire psicología uff pedazo de psicología que tengo pero ¿qué le estáis haciendo? le estáis dando gasto 30 no es lo que me dijo no deberíamos provocarle ya y tampoco darle nuestros suministros es un loco que ha sufrido una insolación el pobre diablo llevará mucho tiempo aquí solo no veo conveniente molestarnos por él ahora estamos intentando buscar a dos personas por salvar a otra no no creo que nos desviemos mucho este pobre hombre no deberíamos dejar el juramento hipocrático vale ¿la cantimplora? sí vale pues la coge y la vacía en segundo estaba sediento y el poco de agua que le sobrase de la cantimplora se la echa por la cara y se restriega un poco el agua por la cara se quita un poco del polvo se os queda mirando y empieza a decir algo más en alemán doctora Cook si es usted tan amable de hacer una tirada de idioma de acuerdo madre de dios yo también puedo intentar entender ¿tienes algo en alemán? muy bien a ver que se puede conseguir un 1 igual que conseguir un 98 ¿qué tirada ha sido esa? pues Smith y y y doctora Cook veamos está está empezando a enfadarse está repitiendo una misma palabra todo el rato y empieza a enfadarse y Smith está tú lo único que entiendes es que os va a matar y ves como levanta la espada a todo esto yo seguía bueno el Marshall no sé si sigue con el cruzado yo lo tengo correcto sacado y que en disposición a que sea posible disparar vale si se pone violento le dispararemos señora Cook aparte ese de él me alejo pero solo un poco y intento carmarlo en plan levanto las manos y no tengo nada y que no sin problema vale haz una tirada en psicología vale ay por favor sí ahora entiendo lo que es la buena y mala suerte se se empieza a cabrear muchísimo más y sigue repitiendo la misma palabra y golpea con la espada el suelo ¿qué palabra es? aunque sea en alemán me la voy a tener que inventar ah vale no era por si era por no si era algo si no es una palabra no da igual no la traducción no es random no ya pero me refiero a la palabra así entonces da igual la palabra así es weisen es weisen weisen es metaling weisen pues nada señorita Cook dígale que se eche hacia atrás levanto el arma y ahora sí que le apunto directamente vale lenguaje por favor no sé cuántas yo trajo adiós lo que empieza a decir es que está diciendo comida 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 alemania profunda del norte de dentro de un barril de cerveza la antigua Prusia pues nada supongo que se lo digo a los demás en plan quiere comida quiere comida me saco una lata y digo conocerá esto o seguramente le valdrá vale pues me saco una lata de judías la abro y digo ¿quieres? baja baja el sable lo enfunda y empieza a andar hacia ti le da igual que lo estéis engañonando y va directamente hacia ti con las dos manos intentando coger la lata toma le digo un alemán toma ¿se la dais? sí yo le digo en inglés hey you go cualquier cosa él la agarra y con con una mano la va sujetando y con la empieza a llevarse puñados de las judías o de lo que sea la lata lo que le hayas dado y empieza a comérselas se da la vuelta y sale corriendo por el sendero hacia arriba y desaparece de vuestra vista pero ¿puedo intentar seguirle? oh muy bien ahora tenemos menos suministros bueno quizá nos lleva a algún lado vayamos allá sí desde luego a algún lado nos llevará íbamos a caballo ¿no? sí sí ese hombre ha tenido que venir de alguna parte pues empecemos a del siglo XV por lo que parece vale vais avanzando por el cañón y a nada que dobláis un nuevo recodo lo volvéis a ver y veis como está trepando por una de las cornisas y está subiendo e intentando alejarse sin embargo el sendero todavía sigue y veis claramente el rastro en el suelo de pisadas de de alguna montura o bien caballos o bien mulas o lo que sea o sea podemos subirle por el camino escarpado o seguir el sendero por el camino a caballo no vaya a poder subir no sí claro me refiero que se es trepando ¿qué opina usted Marshall? es la muletilla ¿no? bueno deberíamos deberíamos ir por el camino más cómodo digamos que subir escalando pudiendo tener un enemigo arriba sí la verdad es que no tengo ninguna intención de no tener el rifle en las manos mientras esté ese hombre cerca es dar mucha ventaja quizás vayamos por vayamos por el sendero señorita Cook desde su punto de vista médico usted diría que esta persona era un alemán loco que creía ser español o era verdaderamente un español que ha aparecido aquí jolín me dejáis con unos silencios que me yo como antes lo he pifiado yo como antes yo al haber lapiciado antes digo estoy seguro de que era un español que pasó me llamaron ah no que he preguntado que según su punto de vista médico si cree usted que era un alemán loco que se cree español o un una persona traída de o un una persona traída de otro siglo usted usted veía realidad en sus ojos aparte de la locura lo pienso un segundo no creo estaba bastante afectado probablemente el calor y el hambre y entonces de donde sacó esa armadura parece una cosa de museo quien sabe no no puedo pensar en el origen de lo que llevaba puesto ni del arma ni de la armadura está bien continuemos quien se ha robado quien sabe vale continuáis el camino y después de apenas 20 minutos de seguir por el sendero incluso pasáis por una especie de túnel natural y llegáis a un campamento creo que esto es de los ojos venimos de donde está la flecha que pone exactamente venís de aquí y justamente llegáis aquí y os encontráis una abertura con paredes altísimas es como un cañón y veis un poco más adelante los restos de una fogata unas tiendas de campaña y levantando la vista justo en el extremo opuesto de por donde habéis entrado veis un acceso a una mina así que aquí era vaya estaba bien resguardada de de cualquier mirada discreta sí con razón no la encontré cuando vine sí avancemos por donde estáis como se hace para señalar si dejas pulsado sí haces un que hay que dejar pulsado madre mía la fantasía el futuro no sé supongo que por aquí lo primero miraré lo primero yo diría bueno una vez cuando nos vamos acercando observar si hay entiendo que no habrá nadie pero aún así suponemos que en principio venimos pensando que habría gente así que miramos el bueno yo me quiero acercar al fuego para ver si a la hoguera del centro para ver si si ha habido recientemente fuego o si es muy muy poco fresco muy poco fresco vale y el resto sí yo también me acercaré al campamento a ver si hay algún rastro interesante en el principio afuera y luego ya mirar dentro de las caballitas yo creo que es importante como advertir nuestra presencia porque a lo mejor creen que venimos con otras intenciones nos ven con los con los fusiles y demás y a lo mejor piensan que somos un peligro así que digo bueno yo lo he guardado ya hace tiempo pero vale sí señores Owen de momento no contesto nadie bueno yo me he acercado ya al fuego vale pues en el fuego te encuentras los restos de una fogata hay cinco sillas de madera muy sencillas alrededor del fuego y utensilios de cocina y sartenes carcerolas platos cubiertos pero todo desordenado todo tirado por el suelo menos las sillas y una pila de madera cuando te acercas al fuego y echas un vistazo para ver si si es reciente o no lo miras y no es reciente para nada vale no sabías decir cuando fue la última vez que se encendió pero reciente desde luego no es y también en los platos o en las tazas queda alguna sobra no parece como si lo hubiesen lavado o limpiado antes hacer una tirada de descubrir los que estéis mirando por la zona yo también o solo ellos los que estén mirando por la zona yo me imagino que tú también aunque estés mirando el fuego pero guau ahora no esto era un de idioma vale un fallo spot hide en el algo si ok vaya me cuesta un montón encontrar es que hay tantas ahí si te digo y yo a veces no sé cuál es exactamente la traducción así que claro es que a mí a mí me sale en español la hoja de personal si a mí me sale en español ah no a mí no en inglés entonces no estando en el alfabeto eso es del propio rol 20 entiendo sí sí vale ¿quién falta por hacer la tirada? eh de Winston yo yo hemos dicho descubrir sí yo tengo todo en inglés a ver si es que yo nada vale dinero pues perfecto pues veis la la fogata lo que he comentado de la fogata perfecto todo fallado hace mucho que nadie hace un fuego aquí está muy frío y parece que se marcharon después de comer o después bueno ya varios días desaparecidos tiene sentido supongo es extraño sin embargo pueden mirar dentro de las distintas tiendas a ver si encuentran algo me parece un poco incorrecto por mi parte pero supongo que la situación lo merece así que vamos a hacer con las tiendas y las abro bueno si están dentro nos disculparemos ¿por qué tienda empezáis o qué tienda miráis? si estuvieran dentro ya hubiesen contestado vale pues esa abres la lona que hace las veces de puerta y te encuentras en una tienda de campaña con dos colchones tirados sobre el suelo y hay ropa desordenada por todas partes como si alguien hubiese estado por ahí rebuscando que desastre encima de una de las camas hay un revólver y en la otra cama hay un rifle Spencer también hay tirado por el suelo dos cinturones porta armas vacíos un par de sombreros un par de copas de un par de pares de botas oh botas vale una preguntita antes de seguir en lo de las habilidades y tal hay dos armas de fuego la que dice HG y RS ¿cuál es la diferencia? HG handgun arma de pistola revolver o lo que sea y la otra es escopeta y rifle no entiendo vale pues informo de ello ¿no? de que hay armas y había dicho Winston que eran botas lo que había encontrado no creo que solo dijo huellas y ya está pues lo dejaré ahí supongo y informaré de las armas y que no hay nada de más interés vale ¿qué hacéis a continuación? pues la siguiente tienda ¿no? ajá tienda por tienda y luego vaso Iván cuando abres la lona de esta te encuentras que tienes tres camas y lo mismo ropa desordenada por todas partes como si alguien hubiese estado buscando un cinturón para armas vacío un par de botas dos sombreros una caja de balas para para rifle un banjo y cosas personales ¿algún papel? ¿algún papel o...? sí hay un papel boca abajo sobre una de las camas y cuando lo coges y le das la vuelta ves una foto de de Hetty Pointer ¿la estáis viendo la foto? sí sí aquí debió de dormir el novio de la señorita Pointer dejo la foto donde estaba y salgo de la de la tienda vale Smith tú habías dicho que ibas a mirar algo también ¿verdad? bueno, bueno, bueno me la llevo me la llevo Smith había dicho que ibas a mirar en algún sitio ¿me ha pasado el ping por ahí? ¿Conrad? no se ha cortado justo cuando ha dicho sí iba a buscar por aquí ¿esto es una cabaña? es como los establos para los animales los establos claro sí ah, pensaba la entrada de la mina la entrada de la mina ah, vale hay leche no lo había leído pues son como los establos tienen el techo muy bajito está hecho de madera muy básica haz una tiradera de descubrir oh, bien vale ves que las que están los los maderos que hacen las veces de puesta están tirados sobre el suelo y ya está no hay ni rastro ni de mulas ni de caballos ni nada más vale pues digo dejamos los caballos aquí nos aventuramos cuanto antes a la mina se va a ceder tarde qué hora bueno dónde está el sol ahora mismo tienen que ser aproximadamente las 6 de la tarde pero está medianamente alto el verano sí, sí desde luego aquí no están y volver hacia atrás no parece una buena opción así que sí quizá tengamos que esperar a que se quedaran encerrados en la mina o algo así es lo más probable vale entonces avanzáis hacia la mina bueno faltan dos cabañas aún sí bueno miramos rápidamente a ver si hay algo que llame la atención vale pues en una de ellas una una tienda de suministros con saco de harina con azúcar café barriles de carne seca agua una caja a medias de botellas de whisky latas de conservas etc y la otra es muy parecida pero lo que guardan ahí son herramientas y utensilios son palas picos mazos rollos de cuerda linternas aceite para linternas cerillas de madera venda madera cadena de todo eso en mi inventario pone que tengo o sea herramientas de minero pico, pala, cubos, mazos, piquetas pero eso pone gear and possessions entiendo que eso no lo llevo ahí o sí lo llevas en tu caballo en tu montura sí que tengo por ejemplo un pico, una pala cubos, mazos piquetas, lámparas vale vale así que lo tengo vale no leo ahí cuerda así que ya que vamos a bajar me gustaría llevar un par de de onzas de cuerda sí, yo también llevo cuerda también hay una caja y media de cartuchos de dinamita 37 yo tengo dos cartuchos de dinamita vaya por Dios en el caso de que hubiese que usarla no tendríamos que usarla si es para sacar a alguien no vale para nada aún así me llevaré mi propia yo tengo una linterna de croce no ok sí pueden coger una cada uno sí desde luego si vamos a entrar a la mina por favor equipense lo mejor que puedan y ahora les daré un par de consejos sobre seguridad de acuerdo le hemos traído al técnico de prevención de riesgos y no lo he enterado respecto entonces en inventario me podría añadir cuerda y linterna de croce no sí perfecto cerillas había también sí vale que alguien coja también un pico por si hace falta abrirse paso en alguna zona en alguna parte perfecto un pico y que más había interés lo demás pico mazo de cuerda vendas madera cadena la dinamita mecha para la dinamita y detonadores vale bueno de eso de eso tengo yo tengo yo cuenta vale tengo dos cartuchos tengo para dos cargas o una carga potente está bien entonces nos dirigimos al interior adelante ok vale pues empezáis a avanzar hacia la entrada y en la parte derecha en el sentido en el que vais vosotros andando justo por aquí empieza una pequeña rampa que va subiendo por toda la ladera y conduce hasta la entrada de la mina antes de empezar a subir haced otra tirada de escu... de escu... joder madre de dios ay vale pues Macri cuando estáis avanzando hacia la rampa ves sobre el suelo algo perdón algo que brilla perdón ves algo brillante en el suelo lo intento coger por esta zona por esta zona la cerco ves en el suelo un par de revólveres cold y un puñado de casquillos de rifle casquillos de haber disparado exacto lo que iba a preguntar no es una buena señal aquí ha habido a que se han realizado disparos señor macri porque se detiene mirad lo que he encontrado y me agacho y me agacho y cojo los revólveres y a ver si tiene las balas los revólveres están descargados realmente aquí hay armas he encontrado un par de revólveres y unos casquillos de rifle ¿no? había también armas en la primera cabaña pero no me esperaba que hubiesen sido disparadas pues sí así que estén atentos quizá el puma les atacó o algo por el estilo no se sabe puede que incluso ese loco quién sabe no parece haber sangre por la zona eso es lo único que sé tampoco hay ningún cuerpo y nadie dejaría sus armas ahí tiradas puede ser que se trate de bandidos quizá les atacaron y y se llevaron los cuerpos pero muy muy chapuceros tienen que ser para dejar las armas y y los casquillos sí a lo mejor tendrían prisa pero si hubiera pasado eso también hubieran dejado rastros de sangre así que sigamos qué cosa tan curiosa veamos qué hay ahí arriba muy bien vale sí entremos comenzáis comenzáis a subir la rampa y al llegar a la parte superior hay como una especie de de llano una una parte más plana y justo delante de vosotros os encontráis la entrada de la mina que está apuntalada con con bloques de madera haciendo como un marco y en el suelo os encontráis una puerta de madera que es esto que se ve aquí tirada en el suelo que suponéis que estaba tapando el acceso a la mina hacer de una tirada de inteligencia arriba con las características ah vale 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 no hay habilidad sí sí tampoco pues vale pues los que habéis sacado éxitos y especialmente el éxito el extremo os dais cuenta de que la puerta la la han arrancado de los goznes y de los goznes y que de hecho ha arrancado incluso la zona en la que estaba sobre la que estaba fijada y hasta el candado está intacto madre de dios ¿quién habrá hecho esto? alguien muy fuerte sin duda esto esto no es humano bueno me parece demasiado 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 lucubrar me parece esa afirmación no a lo mejor ha sido un caballo me refiero a que quizá alguna explosión interior pero no hay rastro de quemaduras ni pólvora simplemente algo reventó esta puerta pero ninguna ninguna persona podría hacer esto y tendrían que ser muchos para lograr este efecto quizá los bandidos la arrancasen desde fuera pero pero me resulta muy extraño una explosión sería demasiado no sé como ha dicho usted no parece haber marcas de quemaduras en los alrededores la hipótesis de los bandidos creo que es lo que más sentido tiene teniendo en cuenta los datos que tenemos sí seguramente sea eso en ese caso tenemos que prepararnos ya para lo peor una vez dentro vale ¿entráis en la mina? sí enciendo la lámpara de queroseno y si nadie dice nada voy a la cabeza yo voy segundo con el pico en la mano porque es la única forma que tengo de cargarlo y con la otra la linterna de queroseno vale de hecho si queréis podéis incluso situar los tokens en el plano aquí ¿cómo se hace? ¿cómo se hace eso? en personajes o sea en la segunda página donde abres la hoja de personaje y todo eso coges desde el nombre de tu personaje y lo arrastras a a la casilla en la que lo quedas situado desde el nombre el mismo nombre o sea no en la ficha sino en de donde sacas la ficha donde está la foto de Hetty Pointer creo que no voy a ser capaz de hacer esto simplemente coge tu personaje o sea sí en la parte donde pone notas y textos fotos de este tipo entre el personaje y está mi personaje vale dejad los objetos un momento ¿vale? ok que voy a intentar para que se vea vuestro nombre no se pone ah que ya apareció adiós hay dos tú pincha en una ah verdad que ya había puesto una perdón le puedes dar a borrar sin problema no sé si se puede poner el nombre no lo veo que esto es una pasada es que yo estos dos personajes gitanos no había usado nunca yo lo había visto con iconitos y no los sacaba yo como para cultos no hace falta vale no para esto tampoco pero en alguna pero mola un huevo en alguna mola en alguna mola en alguna mola situación espacial y tal y cual claro para otros juegos es básico tener un mapa así para Tulu bueno es más da color exacto correcto más que nada pues para ver un poquito meterte un poquito y un poco de inmersión y tal y vas moviendo y vas viendo vas mirando ¿cuál es el marshal que le estoy escuchando? el de atrás ahora lo estás apuntando bueno pero es la vez bueno finalitado vale estoy nuevo sí, sí no, soy yo soy yo vale pues venga vamos al lío actualmente estáis en en la entrada de la mina había un poco de la luz de fuera lleváis la lámpara de queroseno encendida y el túnel en el que estáis entrando tiene una altura de apenas dos metros y el ancho por lo que veis dependiendo del tramo varía entre un metro y medio y dos metros y medio y hay postes de madera a intervalos irregulares sosteniendo el techo decidme para dónde vais avanzando y yo voy iluminando ¿hay dos caminos? sí puede ser desde donde estáis situados podéis ver también esto ¿alguna pista de por dónde deberíamos avanzar primero? no tengo ni idea no bueno aquí no creo que teniendo en cuenta podemos intentar escuchar o el minero que haga una tirada de geología va al mismo nivel los túneles vale en este punto donde estáis ahora mismo la entrada es construida artificialmente entonces no sabrías decir cuál es la cueva natural qué parte es la cueva natural ambas parecen opciones igualmente válidas bueno pues elija uno y avancemos creo que escoger algo así al azar me parece una idea demasiado precipitada no sabemos qué puede haber aquí dentro bueno pues escoja un criterio me parece una idea demasiado baja claro es demasiado baja pito pito por aquí será mejor que no nos separemos podríamos perdernos en unas minas si no tenemos ningún tipo de 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 forma de adiós oye que se va de verdad me quedo aquí le digo venga no perdamos tiempo esta parece más ancha así que continuamos por aquí bueno por favor nos aleje podría ser peligroso vaya hombro tranquilo creo que es lo mismo porque es una piedra ahí te imaginas creo que creo que sí solo para comprobar vamos aquí efectivamente era una piedra maravilloso vaya me siento ahora quizá no el mejor prospector del mundo geología a ver te salió una malatidad de geología vamos a darle el permiso sigo bueno fuera bromas sigo pensando que ese camino de abajo tiene que ser secundario así que continuamos detrás de usted hacer una tirada de geología todos todos con esta tirada ya suficiente en esta incrucijada sí que eres capaz de detectar cuál es la cueva natural ¿vale? la cueva natural es la que conduce en este sentido las otras parecen ser sitios que han excavado buscando alguna veta de plata pero la cueva pero la cueva en sí de manera natural hacia donde conduce hacia acá bien la cueva natural es esa de ahí delante supongo que si efectivamente han sido bandidos los que han entrado aquí y acabado con los Owens habrán ido a las partes más ricas es decir a las excavadas por ellos así pues podemos ir hacia hacia la izquierda o hacia la derecha no aconsejo meterse en cuevas naturales porque puede estar plagado de zonas escabrosas y poco accesibles ¿qué opina usted señor Marshall? en este terreno usted es el experto sí pero actualmente ambos caminos parecen una opción igual 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 de de válida mientras no continuemos por la natural Mr. Smith por favor no se adelante tenemos un independiente venga es una cueva no va a haber ningún monstruo del saco oiga le persigo veo que él va corriendo entonces yo le persigo también rápido no no voy corriendo voy paseándome mirando los alrededores te alcanzo te alcanzo y pongo una mano en tu hombro oiga señor señor Conrad déjeme a mí ir delante ¿vale? señor Smith haz una tirada de esquivar esquivar es la primera columna sí la veo donde la D de Dodge ah eso es un error me ha dado error es arriba o abajo porque espérate a ver es que tengo un cuadrito en blanco ah mejor tengo que escribirlo yo destreza es destreza entre dos destreza entre dos sí porque no tendrás el valor asignado sí lo asigno y te digo pues una no no a quién era a quién se le he pedido a mí no a Smith ¿no? a Smith hay leche no soy Smith perdón tenemos doble personalidad también un bloque de piedra se ha desprendido del techo lo has visto pero no te ha dado tiempo de evitarlo y te ha golpeado pierdes un D3 puntos de daño empezamos bien los puntos de vida los tenéis súper petados ¿vale? si es eso que tenemos muchos ¿no? sí porque este setting es poco pulp y permite puntos de vida dobles ah 16 es poco o sea mucho 16 sí es mucho yo tenía 22 esta es la llamada la llamada se sufre sí sí eso no tengo entendido a tirar el D3 de daño ¿sabéis cómo tirarlo? ah un D3 creía que era un D3 de nada no 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 sé exactamente así en la barra de la izquierda donde está la flecha y todo eso hay un símbolo de un dado sí pero así vale ¿no? si escribes running one D3 así funciona sí exactamente sí sí vale pues te quitas un punto de daño te ha pegado un golpe en la cabeza y tienes una pequeña raja señor contra no es preocupante pero para darte cuenta de que esto no es no es un paseo normal te quedas segura se lo avisé le sigo un poco a trote en plan señor Smith señor Smith ¿esto estoy bien? estoy perfectamente me pongo el pico en la cabeza para protegerme por si cae otro fragmento Dios santo la próxima vez sea más precavido déjeme ir delante yo conozco este terreno mejor que usted ya perdone no se lo decía a él ah vale usted parece una persona cauta halagador me pregunto que habrá por aquí no 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 me sigan no es por ahí no no qué pequeña es la mina una vez que se ilumina continuemos continuemos por aquí vaya pues no hay salida esto es maravilloso ¿por dónde vas señor Solivan? haz una tirada de saltar ¿quién? ¿por qué? ¿por qué salta por encima de la piedra? haz una tirada de saltar ¿quién? ¿Conrad? sí sí que está vagando por aquí ¿Conrad? saltar 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 ¿está en el tiempo? ¿no? oh Dios se lo regaló yo aquí mira mira que te acabo de decir se te engancha el el pie en uno de los puestos de madera tropiezas y caes al suelo te das con con el hombro contra contra una piedra del suelo y te haces uno de dos puntos de daño ¿uno? ¿un de dos? un de dos señor Conrad por el amor de Dios no puede estarse quieto usted también se está moviendo sí pero yo lo hago con cuidado usted va como un elefante en una cacharrería ¿por qué entraría un elefante en una cacharrería? señorita señorita Cook mire a ver si sus heridas son muy graves Smith ¿estaste bien? permítame estoy tan bien como lo puedo estar eso no significa nada está bien continuemos cuanto antes acabemos Dios santo pues no hay nada por aquí parece ahora es usted vuelta al principio se ha teletransportado ¿no? sí he vuelto está bien pues pese a veamos cuanto profundo han excavado por esta zona pues me voy a cagar en la puta pero cuánto han sacado de aquí por ay que susto sí que hay ¿dónde está Jaco Sullivan? ¿por dónde está? ¿quién es Jaco Sullivan? el que va adelante el de rosa el de rosa ah vale perfecto yo soy Jaco Sullivan ah perfecto pues ahí ves está bien excava la mina esta ¿algo más? o simplemente yo sigo avanzando sí 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 tú sigues vale cuando llegas ahí ¿has visto algo que te ha llamado la atención? ahí al fondo en la pared del fondo se ve algo brillante quizá una beta de plata por ahí hace una tirada de geología vale hay una beta de plata pero no serías capaz de decir cómo de importante es a nivel de de qué profundidad puede tener o qué cantidad de plata puede haber ahí pero hay plata aquí hay plata seguramente estarían excavando por esta zona antes de bueno de desaparecer parece rica pero no no consigo determinar bien haz una tirada de inteligencia toma ya vale vale de hecho te fijas en que alrededor no hay ni pisadas recientes ni nada así entonces lo que deduces es que sí hay una beta de plata y sin embargo no hay marcas de que la estén excavando deben haber encontrado otra mucho más importante buena deducción que he hecho yo solo ¿pasa algo Mr. Solida? sí es muy extraño que se deje una beta así dispuesta y más cuando bueno no sabría decir si es hace mucho tiempo que no además nunca me dediqué exactamente a la plata pero cabría pensar que esta beta es algo para no dejar aquí si la han dejado aquí y no hay ni siquiera herramientas es porque tuvieron que dejar de tener la excavación en este lugar y empezar en otro sitio quizá entraran en la cueva natural directamente en vez de excavar hacia los lados y encontraran algo más interesante lamento haberles hecho dar toda esta vuelta pero me gusta una mina es como una mujer hay que investigarla a fondo en fin vayamos hacia adelante estén preparados estén preparados con todos los respetos señorita continuemos avanzando si los bandidos están aquí quizá deberíamos mantener ahora más silencio mientras va avanzando va viendo como un polvo un poco de polvo cae del techo esta zona aquí ves otra beta de plata hace una tirada de geología de nuevo y esta beta es más importante que la que has visto antes y esta está bien excavada santo dios pero todavía hay más plata ahí y evalúas que varias decenas de miles de dólares puede haber fácilmente ahí solo en esta si con esto podrías tener mi jubilación que dice mistero Sullivan he encontrado esta beta es es muy rica esta mina es dios es quizá la mina más rica que he visto en todos mis años ¿por qué alguien dejaría esto aquí? tan solo con este trozo bueno se podría vivir toda una vida a cuerpo de rey madre de dios se entiende por qué tenían esto tan oculto claro a ver se ríe el señor no sí pero pero me refiero que algo así tampoco sería muy complicado de extraer pero uno no continuaría una mina tan solo encontrando esto en una zona además natural que como es esta parte parece increíble avancemos rápido tenemos que ver qué hay al final de esto una urgencia empieza a aparecer en mí que supera supera lo que sería la valoración de riesgos ahora voy un poco más precipitado llegas a una zona que parece que se abre a una vida más más amplia que se abre pero y que se abre y Gracias.